Son días de verano Todo el mundo sonríe cuando sale el sol En verano A todo lo que diga tu imaginación En verano No resisto todo en esta situación Setuando la tentación De ver a todas las chicas en bañador Son días de verano Tenemos el lago dorado Lago dorado Coronado Como estáis viendo ahí Reinado mejor dicho Por un tobogán O dos Por Splash El tobogán maldito de las planchas Que tiene su lado bueno Y tiene su lado malo Su lado malo es bastante malo Tenemos el lago dorado Y Esperad hostia Tenemos el lago dorado Y ahí en medio vemos Splash Por cierto este lago es una piscina enorme Con el agua más calentita que la piscina de olas Eso si es verdad Y Que también cubre Se come bastante gente Y ahí estamos viendo Splash Splash Digamos que Hay que montar Con esas tablas Y bueno Podemos ver en la Podemos ver en la cara de la gente Que las tablas Precisamente poco no pesan Entonces Wow Digamos que coges la tabla Tienes que dar toda esa vuelta por ahí Y subir toda la rampa Con la tabla a cuestas Y si o sea Podemos confirmar por favor Que la tabla pesa La tabla pesa Pesa mucho Y además Hay que subirla Mira la cara de sufrimiento de las personas Es que en serio Esa cara de Joder como pesa toda mierda Entonces Splash Tiene el punto positivo De que es un tobogán muy bueno Puedes ir muy rápido Y súper Súper adrenalina Lanzas Sueltas adrenalina Digamos Antenas Y Tiene el punto muy muy negativo Que es ese tío Es que es increíble Lo que pesan las putas Tablas Joder Así que bueno Es que es la hostia Eso de surfear es la hostia tío Habrá que joderse Habrá que ponerse A esta cola Y coger una tabla Y montar Porque no nos podemos resistir Así que Con todos ustedes Splash Splash ¡Suscríbete! 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 ¿Boomerang? ¿Por qué veo yo un tobogán useless aquí? Bien, voy a cortarlo Si tú vienes a un parque acuático Tu intención es mojarte Lo que quieres es mojarte Si tú quieres tirarte con un tobogán de agua Lo que haces es tirarte para mojarte Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un boomerang con las colas en medio del sol Lo cual, otra cosa Mojarte no, pero darte calor sí Y luego tenemos el tobogán En el cual vas con un flotador En el que ni rozas el agua Y sales a una madera Y sales otra vez a este suelo Que literalmente está ardiendo Si te quieres mojar Haces como Adri y te vas a la fuente ¿Qué...? ¿Por qué digo esto? No sé si recordáis El boomerang de Apúpolis Costa Dorada Estaba literalmente al lado de Splash En una piscina que era igual que la de Splash Tenía las colas dentro del agua Que si tú te agachabas así Literalmente el agua te llegaba hasta aquí Hasta la tripa Y luego el boomerang acababa en agua Y cuando te bajabas Estabas en una piscina Entonces Si tú quieres montarte un tobogán de agua Imagino que es porque quieres acabar mojándote Este tobogán no tiene agua cerca Quitando el chorro que lanza No tiene agua cerca Entonces Es un boomerang a nivel de tobogán De agua y useless Otra cosa es lo divertida que pueda ser la primera bajada Que no te niego que sea de las mejores del parque O la mejor Porque es un poco mejor que la de Turbolan Se da un poco más impuesto todavía Entonces eso sí Si queréis adrenanina podéis montar en un boomerang Pero ya os digo Para mojaros no Nosotros igualmente sí vamos a montar De hecho vamos a montar ahora mismo Os lo voy a dejar aquí Tenemos el gran tobogán Boomerang Boomerang ¡Suscríbete! 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 Así que Deja de entrar comida o bebida Te traes tu toalla Te sientas al sol Y perfecto Si eres un bono platino Que no pagas de más para entrar Te aburres un día Y te vienes aquí A tomar el sol Y a dormirte en el césped Yo lo veo en planazo Bueno Se ha cambiado un poco Antes había aquí vallas Y ahora hay palmeras Es una novedad Entonces Lo que vamos a hacer así Ya has asomado por ahí Aquí el tobogán Llamado Waikiki Jungle Ahora ahí lo tenemos tobogán que necesitamos hacer ya por favor, o sea quiero volver a montar, es un tobogán que ya he dicho es para montar una vez pero es que es tan bueno que tienes que montar más de una vez así que, respetando las flechas vamos por allí vamos a volver a la zona de los grandes toboganes y vamos a hacer Waikiki Django antes de enseñar la zona infantil otra vez aquí la gran concentración de gente así que lo primero que vamos a hacer es toda esta cola no nos va a tocar joder, nos va a hacer toda esta cola y bueno montar en Waikiki Django y acto seguido vamos a montar en pistas blandas os pongo los dos on rides y después ya hacemos la reacción a dos joyitas del parque por así decirlo aquí juntitas las dos, atracciones muy clásicas y que triunfan bastante así que vamos para allá y que es el mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá no! ¡Indíacajar! ¡Oh questioned! Y bueno, aquí están, hemos dejado atrás estos dos toboganes, bueno estos dos campeones hemos montado los tres en los dos toboganes y bueno, tanto Waikiki Jungle como Pistas Blandas son dos toboganes que no defraudan, Pistas Blandas es una carrerita bastante cómoda, bastante casual y bueno, ¿qué opináis de Pistas Blandas? Muy bueno, está bastante bien, para la familia, para hacer carreras y tal, pues está guapo Es un tobogán más tirado para familiar, no es intenso y luego está la otra parte, tenemos Waikiki Jungle que es una maravilla de tobogán, es muy largo, o sea, desde fuera no parece tan largo, pero se te hace largo tiene el embudo que la verdad empapa, es que es directamente empapa, te engulle a un twisty bastante, bueno, a una hélice bastante larga aunque luego desde fuera ves muy lenta y acabas en un sumidero que al diferenciar el de Joker de Warner Beach das una misera vuelta y caes, pero luego caes y vuelves a mojarte, o sea, es un tobogán, es el recorrido más largo del parque no hay ningún tobogán para decirlo tan completo, bueno, tienes Tour Balance con el Drop, el Boomerang o tienes ZigZack, bueno, es bastante largo, pero es un recorrido, hombre Raúl, tal, existe, es un recorrido bastante completo o sea, Waikiki top 2 del parque para muchos top 1 y ya estamos viendo que triunfa bastante, ¿qué os parece? muy divertido, muy divertido, o sea, es mi favorito, está muy completo, muy completo, sí, digamos, sí recorrido completo, velocidad, te mojas, no pesan tanto los flotadores como parece, caben cuatro personas está tematizado, está fresquito, tiene de todo, Waikiki que es la estrella del parque, por así decirlo, así que bueno hemos acabado, creo ya, con todos los toboganes, va, falta enseñaros un poquito de parque, acá la vamos a hacer luego vamos a disfrutar un poco más nosotros los toboganes, y después de enseñaros un poquito más el parque acabaremos el vídeo con un resumen del día de hoy, así que bueno, creo que ya se han informado de casi todo tanto de si deja dentro de comida, del tema de mascarillas, del tema de platinos, con eso estábais todos informados el tema de novedades también, así que, ¿qué más podéis pedir? Bueno, vamos a disfrutar, que nos toca a nosotros Son días de verano, todo el mundo sonríe cuando sale el sol, en verano, a todo lo que diga tu imaginación, en verano no resisto todo en esta situación, setuando la tentación, de ver a todas las chicas en bañador, son días de verano Ya acabamos de bajar de Turbolanz otra vez, estamos mojados, nos hemos sacado ya por el sol y bueno, es hora de cierre del parque, son las 7 en punto, y como justo me está diciendo Raúl ahora son muy puntuales, si el parque cierra a las 7, las ataciones las cierran a las 7, incluso a las 7 y 5, 7 y 10 Turbolanz sigue dando caña, entonces, es la cosa, es algo, es algo, punto positivo para Apópolis y bueno, aquí tenemos el área infantil, que es la única que me falta para enseñar que no tiene nada que ver con la de Warner, eso sí que en parque Warner Beach le revienta un poquito, le gana a Apópolis su área infantil, o sea, solo es este puentecito, mientras que Warner Beach son dos estructuras y luego aquí está lo de todos al agua, y bueno, está el clásico cubito, los chorritos que tú manejas con los volantes y bueno, el área, no te voy a engañar, que será divertida para los chavales pero es un poco pobre, se llama zona infantil, por cierto, buen nombre es un poco pobre, al lado de todos al agua, o no me acuerdo cómo se llama la otra ah, sí, no sé qué aventura entonces, pues bueno, es la zona infantil si queréis, podemos hacer un repaso al parque, esta es toda la zona de tiendas que tiene un montón de restaurantes, un montón de sillas para comer o sea, eso sí que en el parque no le falta de nada y bueno, cosas de Apópolis comida totalmente gratuita, bien las novedades este año, mal no han abierto las que tenían pendiente de abrir ¿qué más cosas? la mascarilla al final, también quiero decir que, bueno, al final estaban al principio insistiendo con las mascarillas al final, se las ha sudado un poco o sea, es muy difícil hacer que toda la gente lo haga y... es que creo que tenían previsto no ponerla y eso es verdad lo que dice Raúl o sea, en la página web lo pone recomendable uso de mascarillas no ponía obligatorio como puede ser en Guarne entonces... también se nota que el primer día han tirado, pues con lo que han tirado el año pasado también los primeros días, es verdad no pusieron mascarilla y luego ya sí la pusieron pero bueno, los toboganes los desinfectan ¿queremos creer que no es con agua de piscina? sí, sí, es que lo he visto rellenar a ver, hay algunos que sí que lo han rellenado de la piscina y lo echaban luego a la barandilla pero queremos creer que hay otros que lo rellenan que lo desinfectan con desinfectante, ¿verdad? y bueno, supongamos que sí, ¿vale? no es inseguro el parque, o sea no veo un motivo por el cual no he visto la cuopolis y no es la lejanía Madrid que está a tomar por culo y bueno, aunque está a tomar por culo ya lo habéis visto, está hasta arriba o sea, hemos esperado colas de 40 minutos para Turbolance pues aquí no hemos podido montar más en todo el día directamente por lo que os estoy contando y bueno, hay atracciones como Boomerang y Splash que ha sido una vez y dando gracias, tío o sea, increíbles las colas y luego le sumas la oferta cerrada que tiene Kangaroa que tienen los rápidos pues eso es un poquito pero bueno sigo pensando que este acúpolis me parece el mejor acúpolis de España estamos dando una vuelta hemos llegado ya a la zona de toboganes sigo pensando que es el mejor acúpolis de España quizá le falta algún poco de oferta más pero confío en que cuando abra en Kangaroa sí va a ser un parque mucho más completo y bueno, está dando el puto sol me cago en todo y pues eso, mira, estos están sacando fotos la piscina bastante grande cubre, bueno, piscinas tiene un huevo ¡hombre! pero bueno tiene un montón de piscinas el parque eso es un punto positivo y un montón de hamacas si no tienes hamaca tienes también un montón de zonas para tumbarte con toallas sombra hay para rato o sea, eso no o sea, no tendrías que preocupar si no pillas hamaca aunque bueno estaba a la primera hora la atención al cliente Raúl madre mía parecía que regalaban regalaban algo ahí y era para tirar hamacas todo el rato tío, o sea era increíble nada más llegar a tirar taquilla coger una hamaca y ir a Waikiki Jungle porque si no no vais a poder hacer ninguna de esas tres cosas la taquilla pues hemos dicho eso siete euros y dos de fianza el cual al devolver la llave lo han devuelto los dos euros lo hemos gastado siete euros luego está este señor que se ha perdido la llave y pues él se le ha caído en zig zag y bueno y él pues ha tenido que pagar nueve euros así que bueno otro punto ya han pillado la piscina así que bueno pues con la coña estamos dando una vuelta al parque aquí tenemos vamos a entrar a pirañas a la zona del boomerang que bueno está bastante vacío ahora es que es increíble primer día de temporada y a tomar por culo y está hasta arriba el parque 40 minutos o sea zig zag zig zag a primera hora no hemos podido montar directamente no me quiero ni imaginar en agosto en agosto esto va a estar es que se peta demasiado este parque quizás o sea eso es quizá algo no muy bueno tío se peta un montón y a lo mejor no saben de todo gestionar la gente pistas blandas pues bueno es de las que más gente comía y bueno pues eso ¿no se puede? pues no se puede entrar aquí pues no se puede entrar aquí pues no se puede quería enseñar el boomerang un poco más a nosotros ya no se puede que no pues básicamente eso es todo acúpolis vamos a ver una vuelta final por la zona de toboganes más con más toboganes la zona de los toboganes por así decirlo y despedimos el bien en salida más puntos la piscina increíble un montón de arena arena buena calidad mucho agua depende de donde querías duchas con agua caliente toboganes con agua congelada la piscina este año sí que tenía el agua muy fría que otros años no suele tenerla fría o sea eso es algo distinto ni bueno ni malo y bueno baños hay tres o cuatro creo cubre la zona uno con paloma es verdad yo no me baño con pájaros tío es surrealista eso y un ¿cómo era esto? fuentes de agua hay un montón o sea no hay que preocuparse por eso no y por el resto poco más hay un montón de cola eso sí para los restaurantes es increíble toda la cola que hay para los restaurantes tío y eso agua muy fría este año las duchas un poco más caliente y bueno hay un montón de fuentes también para limpiarse los pies la arena y todo eso la verdad que Acópolis sí te da la oferta que necesitas y que te viene bien estamos ya en la zona de toboganes aquí están todos los toboganes por así decirlo estrellas del parque una putada muy gorda que rápidos haya estado cerrado bueno tenemos aquí todas las hamacas de pago que entre tú y yo Raúl ni Dios ha pagado estas hamacas así que no sé a lo mejor a la próxima las cogemos quizás pistas blandas un tobogán que es la hostia pistas blandas me ha sorprendido para bien este a vez guay kiki joder hay un montón de flotadores ahora y se llena la cola parece que hay menos después guay y zigzag es increíble o sea zigzag es súper agresivo o sea es un tobogán muy 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 agresivo tío sobre todo el rosa ahí lo tenemos te ha gustado más que guay kiki te lo juro te lo juro tío joder el blanco es el kiddy el amarillo está bien pero el rosa es muy muy bueno y aquí es donde ha perdido la pulsera Jorge mira la pulsera no puede ser mira la pulsera hazle zoom por favor por dios hazle zoom no se ve ¿no? se tiene que ver tío la pulsera de Jorge está ahí tío pues nada ahí la ha perdido pues sin más esto es mi opinión sobre Apópolis Villanueva la cañada así que todos los toboganes bastante bien no hay ninguno que deje mucho que desear la verdad que no hay ninguno malo son todos buenos hay black hole parece que no le ha gustado pero en plan me refiero malos no hay hay algunos flojos luego pero es que luego como si comparas con los zigzag de Waikiki pues está muy bien luego está esto sí que me gusta mucho más que Warner Beach que no tiene ningún tobogán en el beach que digas wow el cápsula quizás pero tampoco porque te cansas tampoco el cápsula no me gusta tío no me ha terminado de convencer entonces Agúpolis si todos los toboganes están bastante bien y bueno Jorge tu pulsera está ahí no sé si la ves ahí en medio la ves en todo el medio pues corre a cogerla muy buenos toboganes muy buena oferta y por favor que abran ya cangaroa aunque sea cangaroa para probarlo tiene muy pinta recomendable 100% venir sobre todo con el bono platino que no pagas no pagas nada y con el con el bono oro tienes un 50% que bueno antes creo que tenías menos y era el descuento del platino y el platino se le han puesto al oro así que recomendable 100% en esta visita de Agúpolis un parque que nos consigue refrescar no hemos pasado casi nada de calor así que por eso está todo genial y bueno pues es un barque acuático el mejor Agúpolis de España así que una pena que cierran pronto a las 7 esperamos que en julio cierra las 8 visto los horarios así que bueno sin más conectamos en la salida ahora sí que sí no sé ni qué hora es las 7 y media casi 8 8 menos cuarto 8 menos cuarto el parque cierra a las 7 nos toca la peor parte del día abandonar la acuópolis y bueno sin duda este verano vamos a volver más veces hemos salido muy contentos con el parque ya digo es un parque hostia el sol es un parque que acostumbra de normal a gustarme bastante al contrario con el beach este parque no me suele cansar es algo muy contento y bueno si queréis hacer algunos spammers vuestro momento que ya os he visto que estabais está bien y adrenada ahora la baja preprivado ahora sal pues eso aquí dejamos atrás Acúpolis Villanueva la cañada con sus múltiples toboganes con su gran oferta y todas sus piscinas y la verdad que aparte de quemarnos no hemos pasado mucho más calor quitando algunas eternas colas en las que daba el sol demasiado pero por el resto ya habéis visto que el parque bastante bien cuidado en general bastante bien organizado quitando algunos fallos que han tenido tanto a la hora del refil a la hora de la entrada con el bono no estaban preparados todavía se conoce pero por el resto bastante contento con el resultado con el primer día de la apertura nada mal muy satisfecho así que bueno sin más volveremos este verano seguramente tenemos más vídeos más on rides así que este es nuestro día hoy en Acúpolis Villanueva la cañada si os ha gustado ya sabéis manita arriba y comentad lo que os ha parecido sobre todo suscribiros que estamos en nada de los mil ya este verano este verano llegamos nada este verano llegamos quedan 40 seguidores este verano llegamos ya está tenéis que subirlo ya 40 personas va ya está este verano llegamos venga 40 venga dadle a voto de suscribirse que si os ha gustado aunque sea con bots así que sin más me despido un saludo a todos y bueno nos vemos en la próxima adiós adiós Carlos, 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 Carlos Gracias.